Buenos días, nos encontramos aquí en la sala de prensa para presentar el Día del Niño Jerezista. Me acompaña Pepe Gómez, directivo de nuestro club, y yo soy Sergio Núñez, vengo en representación de la mascota Jaco Cherry y de la Unión de Peña. La actividad que vamos a llevar a cabo este domingo, pues le hemos otorgado el nombre del Día del Niño Jerezista para celebrar lo que es el Día Internacional de los Derechos del Niño. Es una actividad en la cual intentamos promocionar el bienestar de uno de los tesoros más apreciados de nuestro club, como son los niños, y pues con este tipo de actividades lo que queremos es ir sembrando esas semillas que el día de mañana pues ellos serán los que dirijan este club y este proyecto que llevamos desde hace nueve años. Bueno, la actividad pues viene de la mano de la mascota de Jaco Cherry, que pertenece a la Unión de Peña Jerezista, y si todo va bien y el domingo los socios lo quieren, pues puede que sea en la votación la mascota oficial del club. Colabora y organiza el Jerez Deportivo Fútbol Club, está claro, y nada, va a ser una actividad que se va a situar en la pradera hípica de Chapín, en la parte alta y alguna zona de la parte baja tirando lo que es la zona de Torre Blanca. Comenzará sobre las doce de la mañana y finalizaremos pues a las dieciséis horas, una hora antes del comienzo del encuentro. Lo que se va a realizar, pues lo que vamos a intentar es que sea una convivencia, la cual vamos a requerir de una empresa patrocinada de nosotros, que es El Duende, hemos llegado a un acuerdo con ellos y vamos a montar tres zonas de actividades. Una primera zona que es donde va a haber juegos tradicionales, carreras de saco, de abolo, anilla, petanca, todo lo que antiguamente se hacía y que lo estábamos perdiendo y bueno, con esta manera, con esta actividad lo que queremos es un poquito que la gente joven conozca cómo se divertían antiguamente nuestros mayores y también pues bueno, si hay algún mayor que le entra a los talleres y quiere participar también podrá hacerlo. Después habrá otra zona donde tendremos juegos deportivos y lúdicos, donde estará el paracaídas, habrá tiros de arco con ventosas, va a haber un circuito de kart a pedales y una tercera zona que va a ser una miniferia, una miniferia donde vamos a tener el típico de pesca los patitos, los bolos, lanzalata y todo eso pues será de 12 a 16 horas. Como coge la hora de la comida, pues vamos a poner un servicio a través de un food truck para que la gente pues no tengan que irse muy lejos a poder comer o tapear o tomar cualquier cosa, ¿no? Y que también echarán la zona, tendremos música ambiente a través de Sony Jerez y bueno, poco más. Ah, bueno, tenemos también el tren, ¿vale? Estamos, todavía no está cerrado, pero casi seguro que se cierre, que vamos a tener un tren dando vueltas alrededor de lo que es la pradera, el anillo de la pradera hípica, ¿vale? Para que los chicos puedan pasearse mientras que están en las actividades. Y bueno, eso es lo que vamos a llevar a cabo. Y una de las cosillas que, bueno, que tenemos que informar es los pads que ha sacado Jaco Cherry. Jaco Cherry ha sacado unos pads de merchandising con la idea de, con este pequeño dinero, pues intentar de poderlo invertir en las actividades. Los pads, hay dos pads, uno es de 10 euros, que consiste en una camiseta más una pulsera conmemorativa del día, y un segundo pad de 13 euros, que es la pulsera, la camiseta y una gorra, ¿vale? Los niños que tengan ese pad comprado, ¿vale? Ya se puede comprar, desde la semana pasada se puede comprar a través de la empresa Darofpo, en la publicidad viene el número de teléfono en el cual podéis contactar para comprarlo. Ese mismo día también habrá pad para poder comprar la actividad. Y todos los niños que tengan ese pad o esa pulsera tendrán el acceso gratuito al tren, ¿vale? Todas las actividades son gratuitas, solamente, exclusivamente el tren será, que tendrá un coche de un euro por vuelta para los niños. Los niños que hayan comprado ese pad y tengan esa pulsera, les será todo totalmente gratuito. Y nada, poco más, ya sí que invitamos a la familia, a que acudan. También está abierto que si quieren ir con sus bocadillos, que si quieren ir con sus mesas, sus sillas, nosotros sí es verdad que pondremos algunas mesas y algunas sillas de apoyo, pero que lo que queremos buscar es la típica convivencia dominguera previa al partido, es lo que estamos buscando y que encima los niños pues que estén disfrutando y poco más. Pepe, todo ello coincide con una semana donde el club ha abierto el partido frente al Cartagena B, una invitación a los colegios y a los equipos de cantera. Entiendo que no hay mejor plan para el domingo que ir a la pradera a disfrutar de todas las actividades que nos ha complicado ser giros y después disfrutar del partido de fútbol. Seguro, seguro. Además, tiene toda la pinta de que va a ser una gran fiesta. Aún no tenemos los números exactos, pero la demanda de entrada de invitaciones para asistir al partido de los colegios, ahora mismo creo que se nos va de las manos, pero está todo controlado. Y yo creo que sí, siendo la primera vez que se va a hacer, tiene toda la pinta de que va a ser un éxito absoluto. Pero un millón de peñas está volcado en el proyecto y si sale todo como estaba planeado, va a ser un día que yo espero que posiblemente pueda ser el día con más asistencia de público al estadio desde que el club existe y solo se cumplen las previsiones y todo eso, además, por niños que arman el futuro, pues es un doble motivo de satisfacción y de orgullo. Señorío, ¿se está aprovechando el contacto con los colegios y los clubes de cantera para trasladarle la invitación a estas actividades? A ver, realmente no, no porque esto ha llevado un proceso burocrático bastante largo, porque nosotros en principio teníamos una idea de montar a través de actividades con hinchables, pero por ordenanza, por historia, al final no ha sido posible. Entonces, hasta esta mañana no hemos tenido la confirmación del ayuntamiento por cómo que se puede realizar la actividad. Entonces, hemos sido cautos y no queríamos ponernos a difundir una cosa que no estaba al 100% aprobada. A partir de hoy, que con esta rueda de prensa, pues bueno, queremos un poquito dar la información y a partir de hoy sí que nos pondremos en contacto con asociaciones juveniles, con colegios, con equipos de fútbol, con que esto sea una fiesta, que los niños disfruten de ese día que les pertenece.